¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Borderlands 3 que estrena hoy viernes el día 13 de septiembre de 1919 Evidentemente y vamos a empezar con el juego Como dije voy a pillar la sirena aunque me gusta mucho Moze La artillera Pero bueno voy a apostar por la sirena Nunca había empezado con una sirena en un Borderlands Empezar como personaje primerizo sabes No Si que tengo los personajes hechos y subidos pero no había empezado con ellas Con ellas jugar desde el primer momento Bueno unirse un botón se puede unir a la pantalla de partida con cualquier momento un amigo en tu casa En local Editar grupo esto que vale social Que es esto social que hay cuatro personas cuando No veo Sí, hay cuatro personas y yo te he dado por 19 no veas Hola Más Makin Código Shift Vale Al menos no me gusta mucho Añadir una pantalla dividida Partida nueva, de momento no tenemos pantalla dividida Más fácil y normal, vamos a normal, evidentemente Normal no se anda con chiquitas El juego se creó con esta dificultad en mente Tendrás que pensar qué equipo y habilidades usas para sobrevivir Si tienes ya... Bueno, si tienes ya experiencia, lo que quiero decir Si ya tienes experiencia en la saga, pues no tendrás tan difícil ¿Qué es esto? Selecciona modo de grupo, competitivo, que es esto, las reglas clásicas ¿Qué, qué? El propio grupo ni ha hecho puertos Encuentres... Todo botín que encuentres es único y especialmente para ti, personal Tus compañeros de equipo no te lo pueden quitar Bueno, eso está bien ¿Qué es lo que yo intento decir? Este competitivo Las reglas y que deben decir Quien se lleva el botín o no Bueno, ¿qué dices? ¿Así que quieres oír una historia, eh? ¿Aventuras Interestelares? Ven y escucha al viejo Marcus, me sé una muy buena. Mi historia empieza aquí, en este planetucho llamado Pandora. Según dicen, es un páramo repleto de avaricia y violencia. Y así es, pero también de oportunidades, si tienes lo que hay que tener. Busca cámaras. Viajan por las crueles tierras fronterizas en busca de tesoros alienígenas. Mi padre me contaba historias sobre ellos cuando no era más que un crío. Ahora me toca a mí. ¿Qué tesoros ocultan las cámaras? Fama, dinero, poder. O quizás chorradas caritativas o familiares. No sé, echa a volar la imaginación. Sea cual sea el premio, los busca cámaras deben ser firmes para ganarle la partida a las envidiosas manos del destino. Pues bien, mi historia va sobre un grupo muy especial de busca cámaras que acaban de empezar a estudiar. Tiene muy buena pinta este grupo, por cierto, eh? Son valientes e inconformistas. Puede que el viejo Marcus te cuente esta historia. El rey de los Lutershooters. Aquí está. Lo que pasa es que les da mil panadas a los demás. Los nuevos busca cámaras responden a la llamada de una sirena. Se llama Lilith y es una heroína. Ha salvado Pandora docenas de veces. Lilith busca un equipo para encontrar un mapa. Que incluye cámaras por toda la galaxia. A ver qué pasa con la historia de las sirenas. Porque dijo Lilith que solamente... No, no, dijo Jack, el guapo. Que solamente podían existirseis en todo el universo. Y ya conocemos a otro rico. O cinco. La Lilith, la sirena del juego uno, la sirena del juego dos. La Angel. Y ya está, son cinco. O sea, faltaría uno por conocer. La hija de Jack, que era una sirena. Angel. Empiezan los perritos y los psicópatos, eh. Graciosísimo. Uh, banda sonora que me va a soltar copyright. Bueno, pero... Da igual, no lo hago por las reproducciones. Lo hago por el disfrute. Mío y vuestro. Bueno, evidentemente. Si no, no lo compartiría con vosotros. Tiene que dar el brazo ahí, tío. Qué bueno. Está todo ahí destrozado. Brutal. Está como una cabra. También han dicho que en este juego hay más armas que nunca. Pero más armas que nunca ya había en los otros juegos. Debe ser una brutalidad que digan eso. Eran unos cabronazos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ha hecho desaparecer la puerta, sigue. Como soy Insider, Beep Insider, puedo jugar con 38 puntos de habilidad de sus ramas, entonces más o menos se, este está súper mejor, ¿no? Tiene 6 huecos para poner cosas, este personaje puede utilizar, pero yo voy a coger la sirena y más o menos tengo la idea de cómo voy a darla, si no han cambiado las cosas. Sirena física, es física pero bueno, nos falta que es el siguiente. Ahora tengo que ir experimentando cuál especial de la sirena me quedaré, porque hay más de uno, sus ramas, sus diferentes ramas. Ah, es un día precioso, lleno de oportunidades, entonces, ¿quién se viene? Bueno, usa animales acompañantes de habilidades especiales para sembrar el terreno entre los enemigos. Aprovecha su mordacidad y artilugios tecnológicos para hacerse con el control del campo de batalla, despistar a los enemigos, que hace telepos, hace todo. Lo que me gusta mucho son las barreras que hacen, que incluso te protegen y tú puedes disparar a través de ellas y ganar buffos como crítico o más fuerza de disparo, eso me gusta mucho de este. A ver, por el aspecto no me llama mucho. Este aspecto está chulo y aparte que mola también que tenga el artillero con un robot que le vas cambiando los cañones. Tiene cuatro funciones, el robot, los cañones y puedes poner cañón más algo en el brazo derecho, cañón más algo en el brazo izquierdo. Tiene cuatro huecos y esta tiene tres, tiene tres huecos, pero bueno, ya jugaremos, a ver, tenemos que experimentar, ¿sabes? Tenemos que sacar las habilidades y verlas, porque yo sí he tocado la rama de habilidades, sé lo que hacen y yo como... Sé lo que hacen escrito, no sé cómo es lo que hacen visualmente y cómo va a ir. Y vamos a ir con Amara, que es la sirenita, como he dicho. Y eso es que me gusta la otra chica. Así que eres busca cámaras, ¿eh? Me llamo Marcos. Has venido en buen momento para unirte a los invasores carmesíes. Me alegra ver que alguien sobrevivió al ataque. Soy Lilith, comandante de los invasores carmesíes. Esos bandidos eran parte de una secta que busca el mapa de la cámara, pero vamos a encontrarlo antes. Mi explorador te está esperando más adelante. Buena suerte. ¿Esa voz era de otra sirena? Esta es tu parada, busca cámaras. Por fin, tengo ganas de luchar. Intenta no morir. No me gusta perder nuevos clientes. Esta es la gracia del pelo, lleva Goleta. Qué fuerte. Bueno, como soy Insider y he conseguido que el arma legendaria, quiero saber cuándo me van a enviar el mensaje para darme el arma legendaria. O cómo funciona esto. Me tienen que darme las armas. Hola, debes de ser el nuevo recluta. Soy un robot ayudante de L4PTP. Pero puedes llamarme... General Claptrap de los invasores carmesíes. El paramón del humo, tío. ¿Cómo te llamas? Seguro que sabes quién soy. ¿La fiera de Partali? ¿La justiciera? ¿La guerrera de la paz? Ah, soy Amara. Gracias. Voy a ir encargando tu lápida por si acaso. Te cuento, esos capullos que intentaron matarte son los hijos de la cámara. Una secta de bandidos que sigue a los colgados de sus piedras. Me va a hacer el culo con él. Eso me recuerda a una cosa. Si vas a obedecer todas mis órdenes, necesitarás un dispositivo eco. Bueno, pues lo pillamos. Mi hermano también, el más pequeño, seguramente es fan. Seguramente este vídeo lo estoy grabando pero no hay nadie. Pero seguramente algún vídeo puede que lo veáis partido en pantalla cooperativa. O sea, es de casa. Aunque estoy para dejarle por mi otra X-Box que tengo por ahí en el armario. Que tomemos el centro de propaganda de los hijos. Que se vea la pantalla entera y no partida. Que se aprecien un poco. Bueno, pues así también podéis apreciar otros personajes en pantalla partida. No perderá tanto. Calidad de imagen, Seth Shalding. Como podéis apreciar. Pero un Seth Shalding muy bueno. Antes de desatar nuestra justa venganza primero tienes que registrar tu eco en esta estación de cambio rápido. Cuando derrotemos a la secta seré famoso. Y mientras esté firmando autógrafos necesitaré que me protejas de mis legiones de fans y acosadores. Claro, claro. Ahí está, pero a ver. Amara. No tenemos cabeza. No tenemos nada. ¿Cómo que no tenemos? Vamos a acabar el que lo van a comprar el principal. Ah, sí, se ve un poquito. No. Voy a dejarlo como estaba. ¿Cómo se puede poner como estaba? Ah, sí, mismo. ¿Gestos? Ah, tenemos gestos, eh. Antes esto no estaba. No existían los gestos. Se perde el pecho. Hola. Voy a llamar ahí con su tableta de chocolate, eh. Por eso es una sirena de lucha. Ah, Mimbrovi. Vale, algo mandado. Tenemos el hecho de Mimbrovi. Con el símbolo de la busca cámaras. Y es distribuir. No tenemos ningún punto, evidentemente, aún. Pero aquí veis las ramas. Empezaría con la eléctrica. Creo que iba a mezclar... Iba a mezclar la azul con la verde. Y mira que la verde tiene 46 habilidades. ¿Por qué la verde? Porque ahí sé dónde está. Qué raro. ¿Eh? ¿Qué es esto? No te preocupes. Las corporaciones solo quieren lo mejor para nosotros. Excepto Dan. Eh, Iperion. Eh, no he dicho nada. El centro de propaganda está por aquí. ¿Una puerta cerrada? ¡No! Esto no puede estar pasando. Toda la misión se ha ido al garete. Piensa, clapa, piensa. Eres valiente y poderoso. Y la gente siempre hace lo que le ordena. ¡Eso es! Recluta, abre la puerta. Es una orden directa de tu superior. Uy, la mara. O sea, va a cabrear a pelar. ¡No conseguiste! ¡Qué gran recluta eres! Pero no te mordiones. ¡Salta, recluta! ¡No! El centro de propaganda está más adelante. Esos sectarios han estado matando invasores carmesíes adiesto y siniestro. ¡Son lo puto peor! ¡Pero tengo un plan a prueba de tontos para patear sus culos de fanáticos! La voz casi no se nota que no es la misma que usaba el claptrap. Se tuvieron problemas con el doblaje de claptrap. Y han puesto otra voz y apenas se nota. El doblaje es bueno. Y luego voy a girar, después gira hacia acá y me voy a infiltrar. Paso por aquí, paso por aquí. ¡Giro y tú! ¡Qué sigiloso, soy sigiloso, soy riquete, 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 siencioso. Eso lo he dicho muy alto. ¡Qué guapo esto! Que te tiras así y ahora haces la segala. Está muy guapo. Cuando completemos esta misión, Lili tendrá que ascenderme a supergeneral. ¡Atrás! ¿Entonces pasamos del sigilo? Relájate, en Pandora. Lo raro es que no haya algo explotando. Saca tu arma, recluta. Vas a necesitarla. ¡Uf! Vamos a tener una pistolita. Estas armas, al igual que yo, no están limitadas a su función principal. Puedo bailar y cantar y algunas armas... Tenemos un modo de disparo normal. ¡Coño! ¡Pruébalo! Son cohetes caseros. Está marcado. ¡Sígueme, recluta! Ya se se marcan los enemigos, ¿vale? Estos son cohetes caseros. Tienen doble función, muchas armas, ¿vale? Esto va a estar muy bien. ¡Espera aquí! Me infiltraré, me convertiré en su rey y luego nos masacraremos a sangre fría por sorpresa. Mira y aprende, recluta. ¡Hola! A ver cómo empieza esto. ¡Soy pinchito! ¡El sacrificio de los hijos de la cámara! ¡¿Qué quieres, montón de satarro?! ¡Hola, fanático sanguinario! ¡Soy yo, Claptrap! ¡Asesino del destructor! ¡Y supergeneral de los invasores, Karmesíes! ¡Asesino del destructor! ¡Seremos completamente rodeados! ¡Abre las puertas y puede que muestre clemencia! ¡Ehm, claro! ¡Deja que me lo piense! Aunque se hagan llamar los hijos de la cámara, siguen siendo bandidos. Y los bandidos son increíblemente estúpidos. ¡Vale, nos rendimos! ¡No nos mates, montón de chatarra! ¡Eso pensaba! ¡Abre las puertas inmediatamente para tu nuevo ordey! ¡Calma! ¡Calma! ¡Está! ¡Voy a salir! ¡Espera! ¡Justo ahí! ¡Lo logramos! ¡Yo lo logré! ¡Otra victoria para los invasores, Karmesíes! ¡Oye, me siento raro! ¿Qué me está pasando? ¿Está pasando neván? ¡Sí! 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 ¡Mata a los herejes! ¡En nombre de los Calypso! ¿Para qué lo intentas? ¡Venida por mí, purezas! Esto de lo que dispare cohetes está de muerte. ¡Venida por el fuego sagrado! ¡Esto podría salvarte la vida! ¡Le vas a beber la vida! ¡Invencible! ¡Cúrate con esto! ¡Si te mueres no podrás salvarme! ¡Montón de chatarra! ¡Serás mi nuevo final! ¡Voy a cagar en tu cabeza! Decían que no iban a pasarse con las palabrotas. ¿Y cagar en tu cabeza? No, mejor, mejor. Sé que Claptrap puede ser un poco Claptrap, pero es uno de los nuestros. Vas a tener que salvarlo. Llegaré pronto. ¿Qué representa esto? ¿Se pegaba? ¡Vale, huelo! ¡Me cago en la leche! A ver si vemos a un tío lo podemos salvar. ¡Oh, mi dios, majos! Me mato yo mismo. Pegándole al barriguer. Uno dispara mal la pistola, la primera que nos dan, ¿eh? La muerte no es el final, pero la bancarrota sí. Esto de hacer la segada, tío, está muy bien. Muy, muy, muy guapo. La persona se mueve muy bien. ¡No! La barra de experiencia es esta amarilla que veis abajo por el nivel 1, evidentemente no hay que decirlo justo en el medio, abajo. Pequeñita se ve, mira, esto es para, esto suele dar buenas almas, pero como por lo que empieza no, no creo que nos vaya a seguir algo bueno. Más daño. Esto también nos daño en la escuela que llevamos, pero bueno, vamos a llevar esta. Quiero cambiar lo antes posible la blanca, por lo más allá. Más tochita, ¿eh? Más de una pistola en una ametralladora, tío. Necesitamos un nivel para poder tener la primera habilidad, que es la del especial. Pero como digo, hay diferentes especiales, y ahora la rama de habilidades no puede asegurar. ¡Recluta! Es imposible que tu cuerpo blando y delicado sobreviva a un combate con pinchitos sin protección. ¡Busta un escudo! Escudo. ¡Busta un escudo! Normalmente los Bodelans serán siempre en una misma zona. Un mismo sistema en un mismo planeta, ahora hay 6 planetas, que lo sepáis. Y empezamos con Pandora. Capacidad 105, vaya escuditos. Ahora mismo, ya está bien. La ciudad de Mora... ¿Y haces un escudo? ¡Ahora eres invencible! En realidad no, pero tal vez te dice que Pinchito te mate de una cuchillada. Ahora, con ataque recluta. ¡Eh, Pinchito! Los estúpidos de tus amigos han muerto. Te desafío a un juicio por combate. Pero como un rival este no me suelta, mi leal campeón te derrotará en mi nombre. ¡Adelante, hereje! ¡Aún no he cumplido mi cuota diaria de sacrificios! ¡Vamos, Pinchito! ¡Vamos, Pinchito! ¡Vamos, Pinchito! ¡No! ¡ ability,력! ¡Cuidio,capacito! ¡Folga los coros! ¡Eh! No pensaba yo que atravesara la columna... ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta de los juegos difíciles? ¡He matado a los pitazos! ¿Eres hábil? ¿Qué significa eso? Ah, ya que está en nivel 2, vale. Habilidades de acción disponible. Ya tenemos las habilidades, como decía. En el primer asalto. Pensé que Pandora iba a dar más guerra. Una escopeta. Un punto para los invasores carmesíes. Que Clacktrap te ayude a asegurar la zona. Voy para allá. ¡Recluta! ¿Estás muerto? Si no, ¡bájame de aquí! ¡Los controles están en el primer piso! Es un juego que dicen que es más largo que el 2. El 2 era bastante largo, eh. Aunque parezca mentira. aún yendo de misión principal o yendo a misión principal. Era bastante largo. Pues este... Preparaos. Preparaos porque es otro juego que ahora vais a ver mucho por el canal. ¡No! 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 ¡Estoy seguro! ¡Estoy seguro! Yo te arreglo. ¡Vaya! ¡Lo conseguí! Yo solito me he enfrentado a los hijos y los he espantado. Ahora solo falta avisar a Lili de que he cumplido la misión. Mientras eso... Con abeja. ¿Dónde está Lili? ¿Qué hay? Lili, me alegra informar de que la operación Claptrap Troyano ha sido un éxito rotundo. Lo Lili de todo ya ha salido. Seguro. Bueno, la secta ha destruido todos los demás bastiones de los invasores carmesíes. Así que esto tendrá que servir por ahora. ¿Cómo te llamas, colega? Soy Amara. Bonitos tatuajes, hermana Sirena. Tú debes de ser la voz en mi cabeza. Sí, respecto a eso, no es lo más raro que verás en Pandora. Pero en serio, gracias por responder a la llamada. Puede que no seamos muchos, pero con cabronazos de tu talla tenemos posibilidades. Te doy la bienvenida a los invasores carmesíes. Pandora es un lugar peligroso. Ese modificador de granada te resultará útil. Póntelo antes de empezar. Cuando lo tengas todo listo, avísame. Vale, completada. Del suelo para arriba. Inventario. En un momento tenemos los dos primeros huecos. Y las granadas también. Habilidades desbloqueadas. Sí, voy a empezar por esta, que encima es la banda eléctrica. La otra me gusta, pero la otra es para más curativo. Omitir, no quiero tutoriales. Ya sé cómo funciona. Elige tu habilidad equipada. Veis estos tres huecos que tiene. Tienes que poner... Todo es un... La misma forma en esos tres huecos. Los deja poner... Tres habilidades... De acción en esos tres huecos. Que tengan esa forma, evidentemente. Si no tienen esa forma, pues no... No puedes ocupar ese hueco. Podría haber elegido este. O incluso este, el puño de tierra. Amara pega un salto. Da un golpetazo contra el suelo. Inflige daño a todos los enemigos cercanos. Y los lanza por el aire. Daño a 116. Se tarda más en cargar también. Esto tarda menos en cargar. Y hace un poco menos de daño. Vamos a lanzar una proyección astral de sí misma. Que inflige daño a todo lo que se encuentre en su camino. O sea, hacia delante. Ahí. No, si soy nivel 2... A lo mejor tengo otro nivel más para subir. No, ya no tengo puntos de habilidad. Vale. Pues seguimos. Seguimos. Aquí va a tener modificador de granada, me está diciendo. Mala una granada. Vale. 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 Siempre busco nuevas formas de destrozar a mis enemigos Genial ¿Soy yo o alguien se está dejando la garganta? Somos una señora Más hijos, a ver qué sabes hacer, recluta Son demasiados, estamos perdidos ¡Perdidos! ¡Es el halcón de fuego! ¡Es el reino divino! ¡Tienes una reza! ¡Me lo merecía! ¡Oíla la de nosotros! ¡Aún entierro se necesita! ¿El siguiente? ¡Lo veo! ¡Tainín! ¡Te demostraré mi manía! Bueno, me apretó con la mano ¡He vuelto! ¡Soy la cara! ¡Y toda la cura! ¡Oíla! ¡Me evocaste! ¡Me evocare! ¡Tipollas! ¡Feliz cabeza! ¡Bien hecho, colega! Es fácil, colega Muy bien, nos hemos establecido Parece que las cosas nos empiezan a ir bien Venga, colega, tú vienes conmigo Deja que te ponga al día Hace un tiempo encontramos un mapa que conducía a cámaras por todas las tierras fronterizas Un sueño hecho realidad, ¿verdad? No éramos conscientes de que eso nos convertiría en un blanco enorme Nos atacaron y perdimos el mapa Lo estamos buscando desde entonces Por aquí Me centré tanto en encontrar el mapa que no me di cuenta de que Pandora estaba cambiando Los clanes de bandidos solían matarse entre ellos por diversión Ahora están todos unidos Son una secta Ah, los hijos de la cámara Exacto Venga, echemos un vistazo Sus líderes son los siameses calipso Y sus seguidores los adoran como a dioses Están convencidos de que el mapa los llevará a algo llamado la gran cámara Y se dedican a masacrar a todo el que se cruza en su camino Oímos el rumor de que un clan de bandidos encontró un artefacto alienígena en el desierto Podría ser el mapa Estamos aquí para averiguarlo Cerrado Pero no basta para frenar a una sirena ¿Qué va a hacer? De transportarse Ya, mi vela Perfecto Perfecto ¿Tú ves? ¿Qué tenemos aquí? Vencido El clan aplastasoles ha recuperado el mapa de la cámara sagrada Envía seguidores para que inviten a los aplastasoles a nuestra venerable familia El mapa lo sabía Tenemos que dar con los aplastasoles antes que ellos Abriré la puerta Vamos por aquí La sequía La sequía De momento empieza tranquilito Tampoco es que esté siendo mucha acción Voy a montar el campamento y a buscar información sobre los calipso Tú encuentra al jefe de los aplastasoles y haz lo que sea necesario para recuperar ese mapa Parece que ya lo tenéis Buena suerte Yo voy a divertirme entre la basura A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, este sitio no mola mucho, pero es todo lo que tenemos de momento No es la primera vez que los invasores debemos empezar de cero No es Sancho, Ari Espero que Eli ponga pronto en marcha esa nave No es Sancho, Ari Oh, me voy a dejar coger coche Por lo tanto la hemos perdido aquí dentro Arriba está Vale, aquí están esas escaleras Estética de rage Total Me encuentra al jefe de los aplastadores ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alcanzado ya de tanta comida sorda, la zurria e inerte ¿Quieres añadirle dolor a tu plato? Pues no volquen más Beba la salsa cáustica de con diablo Y verán qué sabor y horror más intento Milla que no vea Es una patada y de este Milla que no vea Es una patada y de este Milla que no vea Qué besura esa musiquita, tío No hay ni nada Pues no vamos Si quieres causar un desastre Necesitarás un modificador de clase Esta está muy bien ¿Épico? ¿Sería? Pincho, pincho, devuelve Con internet, devuelve papel, por favor Muchos médicos tienen que pagarse los estudios Pero como yo no los tengo Soy más barato Si Igual deberías lavarlo primero Bueno Vamos a probarlo ¿Y eso qué es? Granadas Ah, no Para viajar Mi máquina expendedora averiada Ah, y ahora ¿Cómo voy a sacarles los cuartos A esos desgraciados? Quiero decir Vender armas de primera calidad A busca cámaras Tan valientes como tú Vamos a reparar la máquina Y por vamos quiero decir Vas Ya Me gusta saber con quién trabajo ¿Por qué te hiciste busca cámaras? Me he ganado fama de cargarme a gánsteres Y derrotar tiranos He ganado Lo tengo aquí Mapa Que sí que ya sé cómo funciona el mapa Fuera Fuera Todas las batallas en las que he participado Y ahora busco un buen reto Abrir la cámara es la batalla definitiva ¿No? Las cámaras atraen a gente de todo tipo Pero recuerda Su poder es difícil de resistir Depende de nosotros asegurarnos De que no acaban las manos equivocadas Confía en mí Ya lo he visto antes Te devuelvo tus discos Tampoco Sí Me iría bien practicar No 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 ¡Ul culero! Va a ruido por un barrio. ¡Me protege! ¡Necesito munición! ¡Puedes abrir el canal en tu búsqueda! Han comido. ¡Pues sagrado que le ha dicho eso! ¡Es una pesada acción! ¡Pues sagrado! ¡Pues sagrado! ¡Quieres conquistar tu montaña de carne y ponerle mi nombre! ¡Venga! ¡Un asalto! ¡No puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! ¡Pues sagrado! ¡No puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! ¡Puedes huir de mí! ¡No puedes huir de mí! ¡No me he huir de mí! ¡Nos he huir de mí! ¡No se han subido! ¡Están as remindingos! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete? ¡Claro que sí, guapé! Oh, boy. ¡Hijos de la cámara! ¡Es hora de luchar! ¡Acepta tu castigo! ¡Uf, qué feo! ¿Ya está? ¡Todo! ¡Cobrime! ¡Fiesta! 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 ¡No le da de mirar, ¿no? ¡Fiesta! 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 ¡Punto de apertura! ¡El polvo me recibe! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Por lo que os he visto! ¡Ah! ¡Qué vas a hacer por ser apalado! No, ya me está acostumbrado. Es este. Llevo un bajuca, algo. ¡Farante que lo otro lo anjo! Hay un montón de tíos Tú te creas que me he quedado así A mí no le he dado Necesito cubrirme Hola, que alguien me ayude Preferiría no morir así Ayuda La tumba será su recompensa Chicos, esto no tiene gracia Ninguna Bien Esta es mi parte preferida Si no me ayudas, me pondré a gritar a pleno pulmón como cada 15 segundos Nunca he comido un sirena Tengo cúrcuma para que te cures Yo te bajaría Si, si estuvieses, si estuvieses en apuros Luchar por los palitos Y se me ha tirado para abajo Están masagrando A volar A volar Te va a hundir Que alguien me ayude Y lo digo por ti ¡Vamos! 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 ¡Salvadme! ¡Salvadme! Y si no me ayudas Me pondré a gritar a pleno pulmón como cada 15 segundos Chicos, esto no tiene gracia Ninguna Todo el mundo acaba afiletado ¡Vale té, hombre! A ver, a ver, para que salta Una talladora a nivel 4 ¡Que alguien me ayude! ¡Y lo digo por ti! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo te bajaría Si, si estuvieses Si estuvieses en apuros ¡Hola! ¡Que alguien me ayude! ¡Preferiría no morir así! ¡Bajadme! ¿Dónde está enganchado, tío? Estoy flipando Vale, buena broma Ha sido... ¡Desternillante! ¡Menos para mí! ¡Por favor, bájame! ¡Te lo ruego! Bueno, pues que hemos recto Pero aquí no lo veo Debo estar donde el mundo Tenemos punto de habilidad ¡Menos para mí! Bien, bien, vamos Tenemos regeneración de salud Para, mala El baúl, es verdad Es que es el baúl Este lo conocemos El baúl Es una expansión Que me puse De boda, Rance Por aquí no hay nada Antes de bajarlo Que no miras Ya ves que si hay un cofre Ah, que no sale Nivel 6 No lo podemos usar aún, ¿no? Tengo los calzones Ah, 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 sí Los pies me funcionan Bien Encantado de conocerte Ah, gracias ¿No se me van a ver el baúl ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un antiguo centro de reclutamiento de los hijos Los maté a todos ¡Qué bien! Venga, salgamos de aquí Yo iré delante, a pesar de ir desarmado No puedes dejar que sepan que estás acojonado e indefenso, colega ¡Así es la vida de un bandido! ¿Tomaste un centro de propaganda de los hijos sin ayuda? Lo hice Estuvo chupado Estoy impresionado ¡Joder! Los hijos de la cámara se han cargado mi campamento A ver, que esa calavera ensangrentada no debería estar ahí ¡Se pierde todo el ambiente! Conozco un atajo Por aquí No me he hecho muy No sé qué correr, eh ¡Hostia! ¡Todo despejado! ¡Genial! Me ha saltado algún consejo Vamos a ver el halcón de fuego Interesante Los calipsos no se detendrán hasta que todos los bandidos de Pandora los adoren como a dioses Los bandidos no necesitan dioses Adoramos el fuego y la carne chamuscada Tenemos reglas Estoy seguro de que Lilith se alegrará de verme Éramos buenos amigos Muy buenos Casi como hermanos ¿En serio? La otra misión está cerca, ¿no? Algo en mi interior dice que se va a liar en Pandora O puede que solo sea el viento del desierto contra el piel que más El otro está aquí Malditos psicópatas No paran de rebuscar piezas para sus hachas sierra y bicicletas de carne Hay que sustituir ese circuito con algo Ahora que lo pienso Hay unos skaks llenos de electricidad Necesito su espina dorsal Si quieres sobrevivir en Pandora Tendrás que acostumbrarte a estas cosas Ah, y si tienes ganas de pringarte las manos aún más Podrías probar con una espina dorsal humana de esos sucios bandidos Eso funcionará Estoy preparada para luchar Hostia, esto es uno ya... Más sólido La bola con parte de el tóxico, tío Oh, oh Mala forma, eso fue tu perdición Te he pillado bien Este es mi premio Ahí tienes a un skak eléctrico Arráncale el espinazo La gran es que llevo no valen nada Dios mío, los efectos de los brillos ahora de los ataques están muy guapísimos No puedo disparar sin balas Ya, no podemos disparar sin balas A ver si me deja cambiar Algo tenemos Venga, recógela Espero que no te deas cobrar en tus tripas Ah, muy bien Llévala a la máquina Y dale vidilla Me fije dos de daño por segundo durante siete segundos Consume dos balas, no me gusta Una verde ya consumiendo dos balas Vamos a probar esta Me pregunto cómo se puede romper esto Voy con el especial Ahí, tenemos un punto Que sí, que pesados, tío No vuelvas a omitir Tutorial omitir A ver Veamos Aplica un efecto de estado Amara recibe acumulación de subidón Al activar su habilidad de acción Consume todas las acumulaciones de subidón Por cada una que consuma Por cada una que consuma La probabilidad de efecto de estado de Amara Aumento temporalmente Vale Mejora velocidad de recarga Cambio de arma Velocidad de cambio de modo Vale A matar un enemigo Amara recibe una acumulación de subidón Se consumen todas las acumulaciones Volcada con el daño Me gusta ¿Qué es mucho? A ver, especial Tavis la mandó Se va a cargar Vale Instala la espina dorsal Bien hecho Busca cámaras Ya puedes acceder A mi amplio Y mortal surtido En una nueva Y provechosa ubicación ¡Feliz cacería! ¡Feliz cacería! Entra como se entra Ahí está Lili Tú tienes enemigos Yo tengo munición ¿Sabes dónde encontrarme? Así que vas por ahí salvando al universo y tal ¿Eh? Eso está guay Yo estoy bien Aquí estamos pasando el rato Aún no ha terminado Bueno, vamos a hablar con Lili Y vamos a acabar ¿Mapa? Si te refieres a esa basura alienígena Mi clan se lo está llevando Si a meses Calipso como ofrenda Se dirigen al centro de transmisión sagrado Es donde los Calipso dan sus sermones sobre muerte Para aumentar sus sectores Que lo veremos en el siguiente video No podemos permitir que los Calipso consigan ese mapa Pero el centro de transmisión sagrado está bastante lejos Busca cámaras Vas a necesitar un transporte Mi amiga Lili gestiona el motorízate Ve a presentarte Y ella se ocupará de todo Vale, muy bien Y con vehículos y todo ya Bueno chavales Espero que os haya gustado No olvidéis de comentar Así empieza Borderlands 3 Aún no ha empezado La acción pura y dura Pensad que hay 6 planetas Hay juego para rato Y nos vemos en siguientes videos Hasta luego Deu